Ah, cabrón. Ah, cabrón. Pérese, pérese, pérese. Miren, miren, miren. Amigos, allá está algo al fondo, miren. Pérese, 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 pérese. Amigos, allá está algo al fondo. Pérese, pérese, ¿qué será? Vean cómo camina, raza. ¿Qué tipo de animal es esto, mi gente? A ver, espérenme, espérenme. ¿Qué tipo de animal es esto? A ver, le voy a marcar a mi mamá para que le tire un rezo, gente. Oye, una lechuza. Escuchen, fue una lechuza eso. A ver, a ver, a ver si mi mamá me contesta, mi gente. A ver si mi mamá para que me tire un rezo. Bueno. Amay, ve dónde anda. Aquí estoy, dígame. Mire, ¿está viendo la transmisión mía? Sí. Mire, véala. Vea, vea, vea lo que estoy... Mire, no sé si caería de un árbol o que algo, pero estoy viendo algo blanco, pero trae alas, ma. Y hace como animal, pero se arrastra, se arrastra, no sé si... Pero la neta me da miedo a acercarme, ma. Usted dígame, ¿le tiro rezos o qué hago, ma? Me voy a acercar. Vean, 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 vean. ¡Uy, cabrón, raza! La neta traigo miedo de acercarme, raza. Le voy a marcar a... Pero le voy a marcar a Liz, mi gente. Sí, aquí traigo agua. ¿Quiere agua? A ver. Sí, tenga. Amigo, me está pidiendo agua. Aquí está. Me está pidiendo agua. Aquí está el agua, señor. Aquí está, mire. ¿Dónde está? Señor, aquí está el agua. Amigos, me está pidiendo agua esta persona. Amigos, me están pidiendo... Me está pidiendo agua. Aquí está el agua, señor. Amigos, me está pidiendo el agua. A ver, mi gente, ayúdenme a compartir, mi gente. Ayúdenme a compartir. Se lo juro que no veo a nadie. Se lo juro que no veo a nadie, raza. A ver, raza, a ver. A ver, aquí traigo agua, mi gente, porque siempre traigo agua. Siempre traigo agua, raza. Siempre traigo agua. A ver, raza. Amigos, acaban de encontrar a unas personas aquí, mi gente. Acaban... Ay, cabrón, ¿qué es esto? A ver, mi gente, ayúdenme, ayúdenme a compartir, gente. Ayúdenme a compartir. Ay, Dios mío, ya me dio miedo, raza. ¿No serán arriba de los árboles? ¿No serán arriba de los árboles? A ver, gente, no serán arriba de los árboles. A ver. ¿O no estará enterrado esta persona? Amigos, amigos, ayúdenme a compartir, gente. A ver, voy a buscar por... Porque aquí se escucha, gente. A ver, voy a subir. Señor. Aquí está el agua, venga. No creo que no vea la luz. ¿Dónde está? A ver. Ay, cabrón. Aquí está mi gente. Aquí se escuchó. Amigos, aquí se escuchó. Aquí se escuchó, aquí se escuchó. Amigos, aquí se escuchó. Ay, Dios mío, amigos. ¿No estará enterrado? ¿Sí será? ¿O no me estarán bromeando, gente? ¿No será un alma en pena? ¿No será un alma en pena, raza? A ver, raza. A ver, mi gente, todos, tac, tac, todos, tac, toda la pantalla, TikTok, mi gente, ayúdenme a compartir. A ver. A ver. Ay, cabrón. Amigos. Aquí. A ver. Ay, no. Escuchen. Escuchen, 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 escuchen. Sí, se escuchó, aquí se escuchó, aquí se escuchó, aquí se escuchó, raza, aquí se escuchó. Ay, cariño. Ay, Dios mío. Señor. Tenga, aquí está el agua. Aquí está el agua, venga. Está muy raro, raza. ¿Qué dijo? Escuchen, escuchen. A ver, raza. Pieneme. Por aquí está muy... A ver, raza. Ay, cabrón. Señor. Señor. Tenga el agua. Tenga el agua, señor. Amigo, no. Pero, no veo a la persona esa que me está hablando, gente. No veo a esa persona que me está hablando. Ay, cabrón. No veo a esa persona que me está hablando. Camino. Camina. Amigos. Escuchen, me está diciendo Camina. A ver. Escuchen, me está diciendo Camina. A ver, mi gente, ayúdeme. Ayúdeme a compartir raza, por favor. A ver. A ver. Está diciendo Camina. Me está diciendo Camina. ¡A ver! ¡Ay, cabrón! Vean, gente. Vean. Ya. Aquí se escucha, aquí se escucha. A ver, raza. A ver. A ver. ¡Ay, cabrón! A ver, raza. Le embarcaré a Liz. Para ver si me... Me puede venir a ayudar para que... ¡Ingas, Omar! ¡Me tiraron la piedra esa! Está muy cabrón, raza. A ver. Está muy cabrón eso. A ver, voy a... Voy a... Espérense, espérense. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está muy extra. En este camino es donde... Es donde... Encontraron. Espérenme, gente. ¡Buenas! A ver. ¡Buenas noches! Los perros, los perros, los perros. A ver, gente. Escuchen los perros, escuchen los perros. ¡Ay, cabrón! ¡Miren, raza! ¡Miren, miren! ¡Ahí está alguien! ¡Miren, ahí está alguien tirado! ¿O será el perrito, raza? Pero miren, sí, ahí está alguien con el perro, miren. ¿Está bien? A ver. ¿Me ladrará el perro a mí? ¿Y ni gente me estará ladrando el perro? A ver, ¿no estará alguien tirado ahí? A ver, esa... Estuvo muy... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hago? A ver, raza. Voy a checar a ver si no hay alguien tirado. Voy a checar a ver si no hay alguien tirado ahí. Espérese, espérese. A ver, raza. ¡Qué raro que andan perros aquí ahorita! A ver, raza. Allá van los perros. ¿Ah? ¡Qué raro, gente! ¡Qué raro, ah! ¡Ay, Dios mío! Ya me bloqueé, raza. A ver, gente. Sí, no me voy a salir, raza. Sí está cabrón andar solo. Sí está cabrón. La neta, sí está cabrón andar solo. A ver, ven, raza. Sí está cabrón. Ni gente andar solo aquí. A ver, ya no se escucharon los gritos, ¿eh? Amigos. Ya no se escucharon los gritos. Ya no los escucharon. Ya no se escucharon los gritos, raza. Ay, Dios mío. Voy a recorrer todo este camino. Ahorita voy a regresar porque... Allá tengo el carro afuera. Voy a... Qué bien. Ayúdenmelo a compartir, raza. Y como quemaron algo. ¡Ay, ay, ay! Como que chistearon. ¿Cómo que chistearon, gente? Como que chistearon, ¿eh? ¿Sí se escuchó? Como que chistearon, ¿eh? A cabrón. A cabrón. Espérese, espérese, espérese. Bien, bien, bien. Amigos, allá está algo al fondo, miren. Espérese, 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 espérese. Amigos, allá está algo al fondo. Espérese, espérese. ¿Qué será? Amigos, ¿qué será esa madre? Hoy. Hoy, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo está haciendo? Amigos, amigos, amigos. Vean, 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 vean. Escuchen cómo hace, mi gente. Escuchen cómo hace. Allá está, miren, amigos, amigos. Hoy. Hoy. Amigos, amigos, escuchen cómo hace. ¿Qué es eso? Es algo blanco, raza. A ver, me voy a acercar más, me voy a acercar más, mi gente. Le estoy poniendo todo el zoom, mi gente, le estoy poniendo todo el zoom. ¿Qué es eso? Pero hace como animal. Amigos. ¿Cómo hace? Me voy a acercar, raza. Me voy a acercar, me voy a acercar. A ver, mi gente, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. El demonio me viniera a perturbar. La hora de la muerte, le diré que no hay lugar. Porque el día de la Santa Cruz, dijo mil veces Jesús. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, Jesús para siempre. Jesús, Jesús en la vida. Jesús, Jesús en la muerte. Dulce Jesús, sed. Mi Jesús, sálvame. Gloria. Padre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que baje la Santa Cruz del cielo por el cuerpo. Ay, 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 amigos, amigos. Espérenme, no sé, no sé qué pedo. Ay, cabrón, no, mi raza. No, 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 no. ¿Qué hago, raza? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Dígame, raza, dígame. Espérense, espérense. Ya, bueno, voy a ver. Pero qué tipo de animal. Espérense. ¿Qué tipo de animal, hierraza? ¿Qué tipo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona a nuestro sofeo, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Amigos, amigos. Miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Espérense, 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 espérense. A ver, mi gente, todos, 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 tac, tac. Amigos, ayúdenme a compartir, mi gente. Ayúdenme a compartir en TikTok. Ayúdenme a compartir en TikTok, mi gente. Todos, tac, tac, todos, tac, la pantalla de TikTok. Ayúdenme a compartir, raza, ayúdenme a compartir. A ver si me acerco A ver, todos, tac, tac, todos, tac, está la pantalla de TikTok Todos, tac, tac A ver, ¿qué haré? ¿Qué haré? Espérense, mi raza Ustedes digan, me voy a acercar ¿Pero qué hace? Espérense, espérense Pero vean cómo hace Espérense A ver, raza, a ver Espérense, espérense Inga, su doña ¿Escucharon el grito? Amigos, ¿escucharon el grito? ¿Escucharon el grito? Amigos Espérense, espérense, raza Se escuchó el grito de un hombre Se escuchó el grito del mismo hombre, raza A ver, a ver, a ver Ahí está, miren, ahí está, ahí está Amigos, escucho el mismo grito del hombre, mi gente Amigos, miren, miren, miren Así será el hombre que está hoy Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan a nosotros tu reino Hágase tu... Trayalas, 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 mi gente Amigos, amigos Trayalas Amigos, trayalas, miren Miren, miren Ay, cabrón A ver, ¿qué hago, qué hago? Dígame, dígame, dígame A ver, a ver, a ver, a ver Trayalas, gente Es como un pájaro, raza Es como un pájaro, es como un pájaro A ver, me le voy a acercar, mi gente Pero apóyeme en a compartir, mi gente Apóyeme en a compartir Es como un pájaro, raza Es como un pájaro, raza Es como un pájaro Sí, es como un pájaro, raza Sí, es como un pájaro A ver, se me puede echar encima, raza A ver, todos, tac, tac, todos Tac, tac, la pantalla Ay, cabrón, quiere agua Amigos, amigos, se me puede echar encima Vean, vean, vean Me voy a acercar, mi gente Me voy a acercar Ay, cabrón, ire, 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 ire Amigos, se me va a dejar venir Miren, me lo voy a acercar, ire, ire Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros, tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy la tropa anda y cada día Perdónanos a nosotros, pero También como nosotros Se me cayó el agua, raza Amigos, se me cayó el agua Se me cayó el agua Espérese, espérese Amigos, todos, tac, tac, todos Tac, la pantalla de TikTok, mi gente Allí está, miren Escúchenos gritos, escúchenos gritos, mi gente Escúchenos gritos, escúchenos gritos Aterradores, mi raza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros, tu reino La sangre de Cristo tiene poder 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 Oye, amigos, se están gritando por todos lados Miren, 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 miren Padre nuestro Oye, una cruz Tiene una cruz ahí Trae una cruz en las manos, mi gente Trae una cruz en las manos Trae una cruz en las manos, mi gente Trae una cruz Trae una cruz en las manos, raza Trae una cruz en las manos Dios mío, Dios mío Oye, todos los gritos para todos lados, raza Trae una cruz en la mano, gente Todos, todos, todos Oye, trae una cruz en la mano, raza Vean, vean Todos, 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 está la pantalla de TikTok, mi gente Ayúdenmelo a compartir Me le voy a acercar, me le voy a acercar, gente Trae una cruz en la mano Oye, escuchen, escuchen La sangre de Cristo tiene poder A ver, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Uy, uy, mira, 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 mira Mira, mira, ¿cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina, Dios mío? Viene caminando Viene caminando Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo La sangre de Cristo tiene poder Amigos, ahí viene, ahí viene, 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 viene Ay, 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 ay Amigos No tiene piernas, gente O no sé Pero hay mucha parro eso A ver Se me cayó el agua Mira cómo se arrastra gente Mira cómo se arrastra Mira, mira Mira cómo se arrastra A ver mi gente, todo está en la pantalla de TikTok Mira, mira, mira Viene, viene, viene Ay Dios mío Amigos, vean, vean ¿Qué hago? Amigos, vean, vean Voy a ver qué pedo Amigos, voy a ver Voy a ver qué pedo, amigos Amigos de TikTok, voy a cortar TikTok Vámonos todos a este face, payaso del terror Miren, vámonos todos Amigos de TikTok, voy a cortar TikTok Vámonos todos a este face, payaso del terror Voy a cortar en TikTok, vámonos todos a este fake payaso del terror Miren, ahí viene, ahí viene, 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 viene Amigos, voy a cortar en TikTok, se está viendo mejor en fake payaso del terror Miren, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío Vean, vean, ven Vean el rostro, vean el rostro, vean el rostro, vean el rostro, gente Vean el rostro Vean el rostro, vean el rostro Amigos, vean el rostro, vean el rostro, raza ¿Qué hago, qué hago? Amigos, vean el rostro ¿Qué hago? ¿Qué hago, raza? Me le voy a acercar, raza Vean, vean Padre santo, mi gente, Dios mío Vean, me le voy a acercar, raza Vean, me le voy a acercar Vean qué es, vean qué es Padre Dios mío La sangre de Cristo tiene poder Vean, raza, me le voy a acercar, raza, me le voy a acercar Vean Dios mío, Dios mío No sé qué es, mi gente No sé qué es No creo que sea una gual, gente Ustedes, díganme, alguien que tenga experiencia en esto, mi gente Amigos, vean, vean Alguien que tenga experiencia en esto, mi gente Alguien que tenga experiencia en esto Ay, Dios mío ¿Cómo hace, raza? Vean cómo hace, vean cómo hace A oración de Santa Cruz Santa Cruz bendita, lárgate Santa Cruz bendita Estandarte victorioso Donde mi Jesús glorioso venció La muerte Por cuya causa y razón Si es Si eres un demonio Por que vinieras a perturbarme La hora de la muerte Le diré que no hay lugar Para que el día de la Santa Cruz Le dije mil veces, Jesús Lárgate Mil veces, Jesús Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, Jesús, Jesucristo Ay, amigos Vean, vean, vean Vean, vean, raza Vean, 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 gente Vean Ay, Dios mío Ya no sé qué raza Me la voy a acercar, gente No, no me va a dejar, raza No sé qué tipo de animal Sea esta madre No sé qué tipo de animal Sea esta madre, gente Vean No manches, ya No sé qué tipo de animal Sea, raza Ay, Dios mío Me asolí Vean cómo llora Vean cómo llora Vean cómo llora Escuchen, vean cómo llora ¿Qué hago? Ay, amigos Vean cómo llora Vean cómo llora A ver, me la voy a acercar, raza Pero qué tipo de animal es Vean Ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene sobre mí, gente Vean Vean cómo camina, raza ¿Qué tipo de animal es esto, mi gente? A ver, espérenme, espérenme ¿Qué tipo de animal es esto? A ver, le voy a marcar a mi mamá Para que le tire un rezo, gente A ver Oye, una lechuza Escuchen, fue una lechuza eso A ver, a ver, a ver si mi mamá me contesta, mi gente A ver si mi mamá para que me tire un rezo Bueno Amai, ve dónde anda Aquí estoy Dígame Mire, Mire, ¿está viendo la transmisión mía? Sí Mire, véala Vea lo que estoy Mire, no sé si Si caería de un árbol o qué algo Pero estoy viendo algo blanco Pero trae alas, ma Y hace como animal Pero se arrastra, se arrastra No sé si Pero la neta me da miedo a acercarme, ma Usted dígame ¿Le tiro rezos o qué hago, ma? A ver, dígame O me tiro a matar, ma Mira Mire, mire, mire Sálvanos, Dios mío Sálvanos en esta hora y en este momento Por el tiempo preciso a mí O tu padre de mi alma Que me habías arrepentido De lo que mi vida ha sido Tanto el temporal Yo te prometo, Dios mío No brilame de esa luz Que vives sobre la cruz Por el hijo de tu amor, amén Vía, vía Torna tu vista, Dios mío Esta feliz catura No le das aportura Entre las horas del mar Dale la fuerza de la misma Por lo mismo Si está grande tu bondad Torna tu vista, Dios mío Esta feliz catura No le das aportura Entre las horas del mar Dale la fuerza De la misma Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse Señor Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos el nuestro pan de cada día Y ponemos las ofensas Como también nosotros Por donamos el reino En cuanto somos indignos Y tenemos fe en Dios Es porque tenemos Nome en Dios Oh Santa Eulalia Santo de los Santos Santo de los Santos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse Señor Tu voluntad En la tierra como en el cielo Jesucristo vencedor Que en la cruz fuiste vencido Vence a mis enemigos Que contra de mí están Cuando os temiro Contraste acto Con la sangre de Jesucristo Con la sangre de Jesucristo Como también nosotros Por donamos el que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Libra a nuestro Señor De todo el mal Amén Voy a mamera Por derito manso Que del altar Estás bien A mis enemigos Que contra de mí están Cuando os temiro Contraste acto Con la sangre de Jesucristo El corazón es parte A mis enemigos Yo voy a venir Con los brazos inutilizados La sangre de Jesucristo Me pide Y yo no se la voy a dar Yo te pido Gran Señor Que me lo traigas Que me lo has de traer Rendido a las pantas De mis pies Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres Ante todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Torna a tu vista Dios mío Esta infeliz criatura No le des más Asepultura Entre la zona del mar Daré la fuerza Y el abismo Si es tan grande Por lo mismo Si es tan grande Tu buena Si yo por frágil Marquilla Con mis ojos De destrozados Tan solo Tan solo El temporal Salganos Dios mío Salganos En el tiempo Ahora En el nuevo Preciso Tiempo Precisamente Jesucristo Vencedor Que en la cruz Fuiste vencido Vence a mis enemigos Que contra de mí están Yo te pido Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por él Y por nosotros Los pecadores Ahora y en ahora En nuestra muerte Amén Amén Corderita Amén Espande Yo digo que Ahorita Ahorita le voy a volver No va a transmitir ¿Ahorita o qué? No Dele 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 a usted Yo lo espero Ok porque Ahorita Mire me voy a acercar Poco a poco Y ahorita le voy a volver Si me ataca Si le voy a volver Si me ataca o algo Le marco O me tiro a matar Me voy Me salgo Porque Esta madre Nunca la iba a visto Es algo blanco Pero mire Como que Como que se arrastra Y trae alas Trae Trae alas blancas No 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 Tenga cuidado No se le acerque mucho Por favor Porque le puede hacer daño Ok Mejor Se vira de ir Mejor Si yo digo que si me voy a ir Ma No 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 Sálgase Sálgase Usted corre peligro ahí Ese animal No se si es animal O que sea Pero si tiene alas Es porque hay un salgo De mi nieta Si ma Ok Me voy a salir ma Ahorita Ahorita le marco Cuando salga ma Ahorita le marco Cuando salga Ándale ma Amigos Le marqué ahí A mi ma Ibet Pero me lo voy a acercar Ma para que ustedes Lo vean esa madre De cerca Para que vean Esa madre De cerca Gente Para que vean Esa madre De cerca Ven Ven Ay cabrón Amigos A ver Mi gente A ver Se me va a acercar Poco a poco Raza Me voy a acercar Poco a poco Oye como hace Raza Vean Vean como hace Vean como hace Esa madre Vean A ver Todos 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 Tengo miedo De acercarme Raza Porque se me puede Jondear Se me puede Jondear Raza Miren Miren Como hace Como hace Se me puede Jondear A ver Me voy a acercar Poco a poco Me voy a acercar Poco a poco Me voy a acercar Me voy a acercar Me voy a acercar Uy cabrón Raza La neta Traigo miedo De acercarme Raza Le voy a marcar A Pero le voy a marcar A Liz Mi gente Pérese 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 Le voy a marcar A Liz Bueno Liz Bueno Liz Liz ¿Estás en el trabajo? Liz Bueno Liz ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en el trabajo? No Estoy con mi Tapa ¿Por qué? Ah ¿Qué te iba a decir? Mira Le marque a mi mamá Ivete Ahorita Mira Me vine al camino Donde encontraron Los cuerpos Y Y Y no sé si se caería del árbol esto Es algo blanco Liz Y mi mamá dice que me vaya Y me da miedo acercarme ¿Qué será? Ay No sé No sé Yo no la he dicho Pero la verdad no sé ¿Y como qué forma tiene o qué? Pues es algo blanco Es un bulto blanco Y tiene alas Pero como que se arrastra Como que Como que está herido Como que quiere volar O algo Pero pues Te están diciendo Que ya te sabía Como escuchar Este payaso Es que vine a partir Del pastorato Con mis papás Aquí ando Ah ok Pues ahorita Ahorita que corte Voy allá A tu casa Sí Y pues mejor Salte payaso Mejor salte A ver Sí Ándale Pues sí Está bien A ver A ver mi gente Le corté a Liz Hasta Liz Me dice que me salga Raza A ver mi gente Hasta Liz me dice Que me salga ¿Qué será Raza? Hasta Liz dice Que me salga Gente Pero yo estoy Estoy bien aferrado Gente Yo soy bien aferrado Estoy bien aferrado Raza Pérese Pérese Estoy bien aferrado Gente A ver gente Le llegaré Por atrás A ver Péreme Miren 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 Pérese Le voy a llegar Por atrás Gente Miren Miren Tac Tac Amigos Ayúdenmelo a compartir Mi gente Ayúdenmelo a compartir Ayúdenmelo a compartir Miren Como hace Esta madre Se me puede jondear Se me puede jondear Gente A ver, a ver No, amigos, mi gente, me voy a salir, Raza Mejor Me voy a salir, Raza Que se me puede jondear Dicen que la gente que no es un ángel Pues puede hacer una igual, gente Ay, Dios mío Pues, amigos Pues mejor me voy, Raza Ay, cabrón Escucha, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué es esto, Raza? Dije, ¿qué es esto? A ver, Raza A ver, le voy a acercar, le voy a pasar por ahí cerquita Espérese, 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 espérese Como que trae cola, Raza A ver, a ver, a ver Miren, trae cola, Raza Lo mejor me voy a ir, Raza Miren, miren cómo voltea Sí me ve, Raza Miren Miren, 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 miren Sí me ve Lo mejor me voy a retirar, Raza Mejor me voy, mi gente Porque Hoy Está cumpliendo año Liz, mi gente Y voy a pasar un ratito con ella, mi gente Pues, mi gente, no Mejor me voy a ir, Raza Miren, 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 miren Espérese, 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 espérese Miren cómo camina, Raza Vamos, gente Se me deja venir, Raza ¿Qué será, Raza? Mira, mira Piso el bote de agua, amigo, gente Mira, agarró el bote de agua Piso el bote de agua